La historia de la familia Santa Cruz Orozco no es muy diferente a la de los miles de mexicanos que alguna vez arriesgaron sus vidas para cruzar el río Bravo en busca del sueño americano. Es bastante porque traigo a un niño de un año y en la noche en lo oscuro uno lo trae en los brazos y cuando menos se acuerda ahí es donde hay ramas y lo pican a los morritos. Y pues nomás se bruncí y quería llorar y me tocaba tapar la boquita para que no llorara. Procedente de Huetamo, Michoacán, don José llegó hace más de 30 años a Los Ángeles, California, buscando un mejor nivel de vida. Trabajamos de lavaplatos, trabajamos de jardineros, trabajamos de cocineros, de plomeros, pintando casas, emplastando casas, echando roof, yo le hice a todo. Fanático hasta los huesos, don José encontró en el deporte de los puños la forma de evitar que sus cuatro hijos cayeran en los vicios y de paso salir de la pobreza. Y empecé a ver que los chamacos iban bien y la verdad pues son buenos para pelear, son buenos y nunca, nunca pensé que fuera el lío, que fuera a quedar mejor de todos. Por cuestiones extradeportivas, Toño, Roberto y Armando tuvieron que dejar el boxeo. Solo Leo, el más joven de los hermanos, siguió adelante y hoy, convertido en triple campeón mundial, recuerda con tristeza, pero con mucho orgullo, esos años de carencia.